por estos canales viene el agua desde arriba y aquí este tubo de desagüe del techo tiene lenguas de hielo deliciosas lenguas de hielo y el agua fluye constantemente y sin embargo caen gotas extras desde el techo fuera afuera del canal este caen gotas están cayendo gotitas bueno allí como a unos como unos 20 pasos de aquí me encontré una botella una botella partida bien bien partida y bien linda bien linda y enseguida traté de caerla encima pero la botella estaba pegada a la pared vidriado un almacén entonces me que atrás yo dije que es que tal que vayan a estar pensando que que le estoy tomando foto al al vidrio para para alguna cadena de delincuencia y la veía así con todo el dolor del alma más grande de la botella partida bien bonita y después adelante encontré una caja de cigarrillo pues pero con un idioma bien lindo bien hermoso que yo no no sé no lo puede entender por estaba escrito en un idioma bien lindo yo apenas me dios el español y un poquito el sueco no sé más nada así pero ese estaba escrito en un idioma bien lindo me fascinó y cuando le iba acá encima para tomarle hacerle un vídeo me di cuenta que ahí mismo estaba un carro estaba estaba el carro precisamente en la casa estaba casi al lado de la de la puerta de la puerta del carro con la ventana vidriada entonces me quedé atrás también me quedé atrás también siempre ando con cuidado me quedé atrás pensando que qué tal que vayan a pensar que voy a desvalidar el carro ajeno siempre ando con cuidado pero nunca nunca a pesar de tanto cuidado nunca es suficiente siempre si existe el riesgo y la y la y la y cualquier cosa puede suceder cualquier cosa el riesgo el peligro pero siempre ando con cuidado pero nada ningún ningún cuidado es suficiente bueno aquí está esta hermosa lengua de hielo en esta en esta tubería que baja desde arriba hermosísima ambas bien hermosa y en especial esta esta está bien linda y como baja el agua de precioso ahí está tiene esa lengua y baja constantemente afuera está cayendo está cayendo agua aparte de esta que sale aquí del techo así y 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 ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!